Yo no tengo la culpa de haberte visto tarde al pasar De que el viento no nos puso en el mismo lugar De que ya hubo alguien que te hiciera soñar Ni tú tienes la culpa de que yo no sepa el tiempo regresar Y no pueda las cosas acomodar Ni borrar el pasado, ni los besos que has dado Eres la persona correcta en el momento equivocado Pero también eres lo más bonito que me ha pasado ¡Viva el sol! ¡No perdamos más el tiempo! ¡Acércalo! ¡También sientes lo que siento! ¡Escúchame! ¡Viva el mundo, esto es de dos! ¡Viva el sol! ¡La vida es solo un momento! ¡Atrérete! ¡Muertas veces pasen! ¡Acuérdate! ¡Viva el sol! ¡Hoy un amor! Aquí estás, y aquí estoy. Vivámoslo, no perdamos más el tiempo. Acérdalo, también sientes lo que sientes. Escúchame, olvida el mundo, esto es de dos. Vivámoslo, no diré solo un momento. Atrévete, pocas veces pasa. Acuérdate, divino, soy un amor. Eres la persona que oveja en el momento equivocado. Pero también eres lo más bonito que me ha causado. Vivámoslo, acéptalo. Escúchame, olvida el mundo, esto es de dos. Vivámoslo, no diré solo un momento. Atrévete, pocas veces pasa. Acuérdate, divino, soy un amor. O nos volvemos cobardes, o le hacemos caso al corazón. Vivámoslo, vivámoslo. ¡No, no! Amén